¡Hola pequeñas! Yo soy Lota y hoy vamos a hablar de mi top 10 de productos que son buenos, bonitos y baratos. Este es un video en colaboración con mi amiga Fer del canal Fer Ibarrué y aquí te la presento. Hola a todos, soy Fernanda Ibañez de canal Fer Ibarrué y los invito a que después de ver este video de Lota, los invito a que se den una vuelta por mi canal en donde les voy a estar platicando y mostrando mi top 10 de productos económicos y pues espero verlos por ahí. ¡Adiós! Cuando termines de ver mi videíto te invito a que pases a ver el suyo, el link va a estar aquí en la cajita de descripción para que lo cheques y hay que comenzar con el video. Realmente desde que las compré, las uso una vez a la semana, las voy variando dependiendo de cuáles son y son estas de la marca Freeman. De esta azul ya tienen un probando, probando se los dejo en la cajita de descripción por si quieran checarlo. Y estas dos no tienen mucho que las acabo de comprar, esta negra es de carbón con azúcar, esta es exfoliante y esta es de pepino y esta es de esas de gel que se despegan así, chup, chup, chup. Si sienten que la luz de repente se ve medio rara es porque estoy grabando con solo una lámpara y aquí tengo una ventana, pero como que está cambiando la luz, se nubla, sale el sol, se vuelve a nublar. Entonces tal vez por eso se ve medio raro ahorita y hay que seguir con el video. Ahora vamos con la bolsita, esta bolsita es como mi bolsita de Hermione porque le caben muchas, muchas cosas y ahí está. Y lo primero que tengo aquí es el polvo, es mi polvo compacto, el state mató, se rompió, se le despegó un cosito de estos, pero bueno no importa, ya está viejito. Ya toqué fondo con él, ya, 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 ya está más allá que acá, pero todavía tiene bastante producto, realmente este te dura muchísimo, muchísimo tiempo y el único inconveniente que digamos que le veo es que esto se zafa muy fácilmente para matificar todo, te dura súper, súper bien. Yo que soy de piel seca, solo me pone como que el polvo exacto y me deja mate sin verme como pastosa, polvosa, así pambazo feo. Y este producto se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Yo lo estoy ocupando en el tono Warm Beige, que es el 006. Ahora vamos a ver qué otra cosa nos encontramos aquí. Oh, se me olvidó decirles, con este polvo se llena mi maquillaje el día de hoy y ahorita nos encontramos con este delineador de Bisú. Este yo lo ocupo como labial y como delineador, pero principalmente lo compré para ocuparlo como labial porque es un tono súper, súper, súper bonito. Me gusta mucho porque es un café muy, muy bonito. Siento que es un café muy natural y me encanta. Como se ve, es el que traigo puesto hoy. Es el tono 4 de Bisú de sus Tinta Lime. Y vamos a ver qué sale ahora. Esto. Ok, este productito ha sido como un amor instantáneo de un tiempo acá porque tiene poco tiempo que lo he estado ocupando, pero me encanta. Es el Rimmel Exactitude de Diamond Beauty de aceite de aguacate. Este es súper, súper, súper bueno. Te deja las pestañas súper largas, no te las baja. Yo que sé pestañita así, te las deja todo el tiempo súper, súper paraditas. Te duran muchísimo, muchísimo, muchísimo y te las alarga demasiado. Y es súper, súper bueno. Es el verde. Si algún día ustedes lo ven, cómprenlo. No se van a arrepentir y lo van a amar. Y ahora vamos a ver otra cosita. Este producto me encanta. Es el corrector de Lourdes, es el letarrito, es el All Nighter. Y es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo lo ocupo en el tono Almond y es hermoso. Es el que ocupé también hoy para mis ojeras y un poquito en el centro del rostro. Es súper, súper bueno, es súper cubriente. Lo único que tiene es que sí lo tienes que sellar porque se llega a sentar un poquito en las líneas. Pero de ahí en fuera te cubre súper, hiper, mega bien. Es muy cremosito, lo cual hace que se deslice en tu piel y te cubra bastante bien. Y no te deja ninguna sensación seca en la zona de la ojera. Y les dije o no les dije, pero lo estoy ocupando en el tono Almond y es súper, súper bueno. Ahora vamos a ver qué otra cosa sale aquí. Y sale mi producto favorito de cejas. Este realmente ha sido súper, mega favorito desde hace tiempo. Y es el Bold Brown de City Color. Yo lo ocupo en el tono Medium Dark y es súper, súper bueno. Realmente es de los mejores polvos que he probado para cejas. Te dura bastante. Espera, ves que se me rompió y luego quiere abrir y luego no quiere abrir y te abrió. Me encanta muchísimo. Es con lo que me hice las cejas hoy. Y casi siempre me hago las cejas con este. Me encanta sin mencionar que te dura años. O sea, te dura años en tu ceja. Tú te puedes meter literal casi a la alberca con esto y no se te va a correr la ceja. Lo cual es súper, súper bueno. Y cuando hace calor... Bueno, y ahora vamos con lo más grande. Este amor ha sido... Así. O sea, desde que la tuve en mis manos, desde que la vi, me enamoré de ella. Es la paleta de Beauty Creation, la Irresistible. De esta ya les hice un probando, probando para que vayan y lo ven. Se los digo en la cajita de descripción, pero vean qué belleza. Es hermosa. Es con lo que me pinté hoy. De hecho, todo lo que les mostré ahorita lo traigo puesto hoy en mi rostro. Así que, las cosas que vayan a seguir saliendo, ya saben, para no decírselos, pero las ocupé hoy. Y casi siempre las ocupo. Ok, y ya solo me quedan tres cositas. Se los voy a mostrar conforme me los voy poniendo, como me los aplico. Y el primero que les voy a mostrar es este bronzer de NYC. Este ya tiene años, años, que tuvo como que su boom. Yo también tiene algo que lo compré. Y es hermoso. Es un tono súper, súper bonito. O sea, ya, ya toqué el fondo. Ya estoy más acá que ella también con este. Es un buen tono de bronzer, de sombra, de contorno, de todo. De todo, todo, todo es muy bueno. Y ahora vamos con el blush. Últimamente estoy tomando este, que es de la marca Lure. Es el Rose Garden. Dios mío, con la belleza de este producto. Lo amo tanto. Es tan bonito. Es tan rosa. Se ve tan bello. Se infumina súper, súper bien. Pero está mega pigmentado. Eso es bueno. Lo único es que tienes que tener muchísimo cuidado. De hecho, yo la tapa la tengo manchada. Porque yo lo que hago es, con la brocha, ponerle el producto. Y después retiro como el exceso en la tapa. Porque si lo retiras así, siento que se le cae todo. Y así como que lo compacto. Pero lo retiro, según yo. Y ya nada más te pones como que toquecito. Toquecito. Porque es súper mega pigmentado. Es súper mega rosa. Es súper, súper, súper hermoso. Yo lo amo tanto. Ok, y ahora sí ya vamos con mi favorito de favoritos. Es mi producto favorito. Amo este producto. Es lo mejor que existe en el mundo. Si ya me conocen, saben qué es. Y son estos iluminadores de la marca Prolux. Yo les muestro estos dos. Porque realmente los dos son súper, súper buenos. Pero dependiendo de cómo me sienta, es lo que me pongo. Hoy creo que he puesto este, que es el 3. Y es súper, 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 súper bello. Vean mi iluminación. Los amo. Pigmentan mucho y se difuminan también. Súper, súper, súper bonito. Realmente si ustedes aman los iluminadores, tienen que probar estos. Pues yo tengo estos dos. Y estos dos tonos son hermosos, hermosos. Este es el 2 y este es el 3. Y estos son mis productos favoritisísimos. Varios de estos ya los he vuelto a comprar. Por eso les digo que es como que mi top 10. Son los mejores productos económicos que he probado. Son buenos, bonitos y baratos. Y si algún día ustedes ven algo de estos, cómprenlos y los recomiendo. O si tienen algo de estos, coméntenme si les gusta, si no les gusta, cómo les parece. Pero yo estoy segura que si ustedes tienen algo de esto que les acabo de mostrar, lo aman tanto como yo porque son perfectos. Perfectos, perfectos, perfectos. Recuerda que este es un videíto en colaboración con mi amiga Fer. Aquí abajito te voy a dejar el link de su video para que vayas y lo cheques. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que me ayudan mucho, 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 mucho si me regalan un like y si se suscriben aquí abajo para que les lleguen videítos nuevos. Mis redes sociales están en la cajita de descripción para que vean las venísimas del chisme. Y nos vemos el próximo video. ¡Adiós! Recuerden que tengo un sorteo donde se pueden ganar mucho, mucho maquillaje. El link también está aquí abajito. Y ya me voy. ¡Adiós! Hace mucho calor Un poquito de polvo para no brillar Porque hace mucho calor Y no quiero ser como un foco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!